Hola mis dioses y diosas del Olimpo, bienvenidos a un nuevo video, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes después de haber pasado tanto tiempo, esto era una eternidad sin que yo subiera videos, es por eso que hoy les traigo una receta exquisita para chuparse los dedos, agárrense porque vamos a hacer unos tacos de cazuela, así como lo acaban de escuchar, unos tacos de cazuela. Y para ello vamos a estar utilizando los siguientes ingredientes, un kilo de bistec de puerco en tiras y una cebolla en julianas, cuatro chiles poblanos asados, pelados y picados, cinco rebanadas de piña picada en cuadritos, dos dientes de ajo picado, un cuarto de tocino picado. Y estando nuestros ingredientes, vamonos para el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un poco de aceite y agregaremos nuestro tocino. Para esto necesitamos un sartén que vamos a colocar a fuego medio, puesto que ahí vamos a freír nuestro rico tocino. Esto puede parecer algo tardado y laborioso, pero no se desesperen, van a darse cuenta que esta receta es rápida de hacer. Así que déjenme en los comentarios a quien no le gusta el tocino. Bueno, es por eso que vamos a tomarnos el tiempo para que nuestro tocino esté bien doradito. Vamos a mover ocasionalmente este tocino hasta que tengamos esta consistencia, es decir, ese doradito rico, delicioso, grasosito que a todos nos encanta. Cuando eso ya haya pasado, vamos a sacar nuestro tocino y lo colocaremos en un recipiente muy aparte. Ya hecho esto, en el mismo sartén para no perder esa grasita del tocino, vamos a sofreír el ajo ligeramente. Y posteriormente agregaremos la cebolla hasta que estos dos ingredientes se vean transparentes. Tengan mucho cuidado de que no se vaya a dorar su cebolla ni su ajo. Cuando ustedes vean que ya tienen de esta manera su cebolla transparentosita como la mía, la retiramos del fuego y la reservamos. Esto es muy importante, vamos a ir reservando las cosas en recipientes, pero no se me desesperen. Ustedes van a ver el resultado final y van a decir, wow, Paxi, no sabía que esto podía hacerlo así. Continuamos en el mismo sartén. Ustedes pueden agregar un poquito de aceite, yo en mi caso sí voy a agregar un poquito de aceite. Agregamos los chiles poblanos. Y saltearemos la piña, dejaremos que se dore un poco de esta manera. Vamos a estar moviendo constantemente. Y van a ver que es un sabor completamente diferente. Vamos a dorar estas dos cosas durante aproximadamente 5 minutos o hasta que ustedes lo vean dorados, pero no demasiado. Recuerden que es dorado, más no quemado. Cuando ustedes vean que ya está dorado su chile poblano y su piña, vamos a retirar de la cazuela y vamos a reservar. Ahora en otra cazuela o en esa misma, vamos a colocar un poco más de aceite. Agregamos nuestros bisteces. Sí, ahí los vamos a agregar. Yo voy a estar utilizando una cazuela nueva, pero ustedes pueden decidir hacerlo en la misma. Vamos a dejar que nuestros bisteces se doren. Así que seguiremos friendo nuestra carne. Conforme se vayan dorando, ustedes van a agregar sal. Recuerden que la sal es a su gusto. Depende mucho de ustedes qué tan salado les gusta la comida. Yo en mi caso voy a agregar este tanto. Si se dan cuenta, los bisteces al momento de freírlos sueltan su juguito. Uy, pero se ve delicioso su juguito. Así que poco a poco freiremos los bisteces y ese juguito se les va a ir desapareciendo. Hasta quedar de esta manera. Solamente la carne. Y van a ver cómo la carne se va a ir dorando en la cazuela. Después de que ya se hayan dorado nuestros bisteces, como ustedes ya lo están viendo, agregamos tocino y la piña, nuestros chiles poblanos. Y incorporamos todo. Agregamos el ajo y la cebolla. Ya he incorporado todos los ingredientes. Les vamos a dejar que estos se cocinen durante 10 a 15 minutos. Van a estar moviendo de vez en cuando para que no se vaya a pegar su comida en la parte de abajo del sartén o de la cazuela. Ya después de que ya todo está bien incorporado, ya pasaron los 10 y 15 minutos, ya todo está muy doradito, muy rico. Retiramos del fuego y está listo para servir. Y así es como nos queda. Vamos a traer nuestras tortillas. Servimos nuestra carne. No, hombre, esto se ve delicioso. Esto está para chuparse los dedos. Recuerden que si les gustan mis videos, no olviden suscribirse en el botoncito de ahí abajo. Darle like y compartirlo con todo mundo. Pero momento, también vayan y síganme en mis redes sociales como son Instagram y Facebook. Pero no olviden agregar su salsita a sus tacos. Yo hice un poquito de salsa verde. Ustedes pueden hacer salsa roja. ¿Qué les parece? No sé si les gustaría que yo hiciera un video de diferentes tipos de salsas. Déjenme en los comentarios. Y bueno, ahora sí, lo único que nos queda es comer... ¡Ay, no, Dios! ¡Esto está riquísimo! ¿Por qué nadie nunca me había dado unos tacos de cazuela? O sea, esto es algo exquisito. Se siente la piña, se siente el tocino. No. No tengo palabras para describirlo. Así que vayan, suscríbanse. Recuerden que los quiero. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Yo seguiré comiendo. ¡Adiós!